Fue la pandemia la décima edición de la Maratona Ambiental. La décima ya. Décima. Ya es un evento que lleva 10 años, así que toda la comunidad educativa de la Escuela 441 Antonio Garbín y el resto de la comunidad educativa de San Rafael. Todo el mundo acompaña y espera este evento. Es un evento de encuentro y de solidaridad. Desde el 2011 se viene realizando, pero bueno, en el 2020 y 2021 no se pudo hacer por la pandemia. Se trabaja la parte de salud y la parte de ambiente por ser el bachiller en ciencias naturales. Se ha estado trabajando en la preparación de algunos souvenirs o recuerdos que se van a entregar. Que se hacen macetitas con hierba reciclada y con una plantita. Entonces eso lo han ido preparando los estudiantes con los profesores, que es lo que se les va a entregar también como recuerdo a las escuelas que vienen a participar. Están participando escuelas primarias y secundarias. Hacemos otros encuentros más adelante con las escuelas primarias para que compartan los chicos de séptimo con nuestros estudiantes y con nuestros profesores para que vayan vivenciando lo que es la escuela secundaria. Entonces hacemos unas invitaciones a las escuelas primarias con las que articulamos y se realizan talleres que tienen relación con los temas ambientales y de la salud. En un primer momento se realizaba la Marcha Verde alrededor del año 2006. Bueno y después esto mutó y se convirtió en una maratón. Donde ya se empezó a darle difusión a la parte que tiene que ver con la salud. ¡Gracias!